¡Muy hondo! ¡Llega a la orilla! ¡Tiene que llegar a la orilla! ¡Córrale, córrale! ¡Córrale, Rulo! ¡Córrale! ¡Más rápido! ¡No hagas más rápido! ¡Muy calentoso! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Tiene que nadar más rápido! ¡Tiene que nadar más rápido! ¡Más, más rápido! ¡Muy calentoso, muñeco! ¡Hillo! ¡Hillo! ¡Levántalo, amor! ¡Que él sigue haciendo! ¡Levántalo! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado a la orilla! ¡Sí, hágale! ¡Ponlo, ponlo en el chorro, mi amor! ¡Dale, que no ha nada llegado a la orilla! ¡Ponlo, ponlo en el chorro, papito! ¡Tú, Lota, no ha llegado a la orilla! ¡Dale, dale, dale! ¡Que no ha llegado! ¡No ha llegado! ¡Muy listo! ¡No está en la orilla! ¡Dale, dale, dale! ¡Córrale! ¡Dale, dale, dale! ¡Nada, nada, nada! ¡Sigue nadando! ¡Sigue nadando! ¡Mi amor, lo hace con un ritmo! ¡Sigue nadando, Rulo, que no ha llegado a la orilla! ¡No ha llegado! ¡Me ha llegado todavía! ¡Qué limón, ché, bebé! ¡Ponle, mi amortito! ¡Ponle, ponle! ¡Sí, mi amaneco, linda! ¡No ha llegado a la orilla todavía! ¡De hecho, no ha llegado a la orilla! ¡Qué lindo, mamaneco, mi! ¡Uy, qué lindo! ¡No ha llegado a la orilla! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, ché, bebé! ¡Dale! ¡Más duro, más rápido, más ligero! ¡Más ligero! ¡Más ligero! ¡Más ligero! ¡Más ligero! ¡Ay, qué lindo, mi bebé mío! ¡Levántalo, amor! ¡Levántalo! ¡Mira, Gachita! ¡Sí! ¡Levántalo, amor! ¡Ay, automático! ¡Ay, qué cocha más linda! ¡Ay, mi bebé, amor! ¡Ay, qué cocha más linda! ¡Ay, qué cocha más linda!